Bienvenidos al canal, bienvenidos a esta sección donde doy mi opinión de los Metroibanias que he jugado, mi nombre es Silvio y para este capítulo número 7 vengo a dar mi opinión del Metroibania Metroid Dread. Déjame recordarte que lo que verás y oirás en este vídeo contiene spoilers del videojuego, así que avisado quedas. Metroid Dread salió a finales del 2021 para la consola Nintendo Switch y la puntuación que le doy del 1 al 10 a este videojuego es de un 9, evidentemente es una puntuación bastante alta, yo tampoco esperaba darle una puntuación bastante alta a este videojuego por el historial de la compañía que lo hace y de eso voy a hablar ahora un poquito y luego ya entraremos más en materia. La compañía que hizo Metroid Dread se llama Mercury Steam, es un estudio español, yo conocí a Mercury Steam por el simple hecho de que Konami hizo un contrato con ellos para que hiciesen un reboot, no sé si es la palabra reboot, digamos que coger la franquicia Castlevania, coger el lore que tenía ya de por sí la historia de la franquicia Castlevania, eliminarla y crear una nueva y esta compañía lanzó tres videojuegos, tres videojuegos llamados Castlevania Lore Osado. Los dos primeros, el Oro Osado 1 y el Oro Osado 2, mayormente vienen a ser un hack and slash tipo God of War, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Tú avanzas, resuelves los puzzles, puzzles de plataformeo, puzzles de precisión, etcétera, etcétera, etcétera y llegas a una zona, te encierran, combate, matas a los enemigos y sigues avanzando y así sucesivamente. Luego lanzarían también, ¿vale? Entre medias de estos dos, es que no estoy seguro que si fue entre medias o si fue después del Oro Osado 2, yo creo que es entre medias, perdón, entre medias lanzarían el Castlevania Loro Osado Mirror of Fate para las 3DS. Evidentemente yo no tenía una 3DS ni tampoco tenía potencia en el ordenador como para emular una 3DS y mucho menos en aquel entonces donde todavía estaba muy verde dicho emulador. Así que dije, vale, pues nada, pues este de aquí que se parece a un Metro Ibania pues no lo voy a poder jugar. Tampoco es que jugase a ningún Loro Osado, ¿vale? Esto lo jugó mi hermano y si de alguien me fío de la opinión y de los gustos es de mi hermano, evidentemente. Él sí lo jugó, a él le encantó el primer Loro Osado, el Loro Osado 2 le gustó menos que el primero pero le gustó. Y con el tiempo, Konami cogió y lanzó el Loro Osado Mirror of Fate para Steam poniéndole como coletilla HD. Entonces dije, joder, pues ahora es mi oportunidad, ¿vale? de probarlo y a ver qué tal. Lo probé, evidentemente, empezamos jugando con Simon me gustaba el diseño de Simon en este juego, se veía un poquito más cascado que el de Supercastelvania 4 pero dije, bueno, vale, o sea, Simon, eso no... Recordad que yo lo comenté que nosotros, tanto mi hermano como yo, nos compramos una Super Nintendo fue por Supercastelvania 4 y da la casualidad que el protagonista de Supercastelvania 4 es Simon Belmont. Entonces que yo aquí en el Loro Osado Mirror of Fate HD esté jugando con Simon Belmont, pues ya me estaba agradando eso, ¿no? Pero me puse a jugar y lo que pude ver es, tiene exactamente la misma jugabilidad que tendría o que tiene Loro Osado, ¿vale? Pero en vez de ser en 3D como sería un God of War, es en 2D, ¿vale? Como un Metro Ibanea como un Castlevania Sinfonia o The Night. Sin embargo, la jugabilidad sigue siendo la de un hack and slash en 3D. Evidentemente no tenemos profundidad izquierda y derecha, pero tenemos el sistema de combos y algunos añadidos más que, por ejemplo, no tenías en la versión doméstica para llamarlo de alguna manera que lo entendáis, ¿vale? Y no me disgustaba, no me disgusta porque no es el primer Metro Ibanea que juego tipo hack and slash. Ya jugué a uno llamado Dustan Elysion Telc, del cual ya cuando le toque lo hablaremos aquí en el vídeo. De Castlevania, Loro Osado Mirror of Fate HD no voy a hablar por el momento porque todavía no me lo he acabado y de ahí por lo que lo estoy utilizando aquí. No sé si lo acabaré o si lo acabaré jugando en un futuro, nunca se sabe. No lo descarto, evidentemente, pero por el momento no. Y aquí os explico un poquito brevemente el motivo por el que. A mí lo que más me gusta de un Metro Ibanea, ¿vale? Es perderme siempre y cuando tengamos la posibilidad de comprar un mapa, evidentemente, pero perderme, encontrar cosas y que esas cosas que encuentro explorando el videojuego me sean recompensadas de alguna manera. Por ejemplo, me encanta muchísimo la exploración de cualquier juego de Metroid por el simple hecho de que lo que voy a obtener en Super Metroid o cualquier Metroid es algo que voy a utilizar. La mayoría de lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en Super Metroid son misiles, misiles, supermisiles, bombas de poder, pero son cosas que siempre utilizas. O sea, sí que es cierto que en algunos se exceden con la cantidad de misiles que puedes recuperar o que puedes obtener explorando y te echa un poquito para atrás decir, joder, esperaba algo más que fuese simplemente un tanque de misiles, pero prefiero eso a coger y tener lo que dije en Castlevania Symphony of the Night. 50.000 equipos que simplemente van a estar en mi menú y que no le voy a sacar ningún partido. Entonces, yo prefiero los misiles, pero esto es a cada gusto, no hay nada escrito, ¿sabes? Entonces, a mí no me gusta ese sistema de obtener recompensas por explorar un Metroidvania, que es lo que tiene Castlevania Symphony of the Night y la mayoría de los Castlevanias, tipo Metroidvania, y prefiero mucho más el de los Metroid. Sí, vale, es un tanque de misiles, pero sé que ese tanque de misiles yo lo voy a usar. Claro, tú ves que en el Castlevania lo he usado Mirror of Fate HD. La mayoría de lo que encuentro explorando este videojuego simplemente son cadáveres de guerreros que han muerto en batalla y sus notas. Sí que tiene algo más, pero evidentemente no es lo suficientemente bueno. Eso añadido que no me parece que la jugabilidad sea tan fluida, ¿sabes? No quiero decir que el personaje sea tosco, pero no se mueva a una velocidad que a mí me guste. En fin de cuentas, yo seguí jugando, seguí jugando, seguí jugando, seguí jugando, hasta que llegué a un punto en el cual me dejaron de lado a Simon y me permitieron jugar con Alucard. Sí que es cierto que yo no esperaba que el Alucard que me estaban permitiendo jugar en Lord of Shadow, Mirror of Fate, fuese como el de Symphony of the Night. Sin embargo, sí que me esperaba que fuese algo diferente a Simon Belmont. Al fin de cuentas, llevo ya unas cuantas horas jugando con este personaje como para que me des otro personaje que se juegue igual. Y es exactamente eso. Se juega exactamente igual. Dentro de la historia del videojuego tiene sentido, pero había necesidad de hacerlo así, ya que me estabas poniendo para jugar a otro personaje, ¿no hubiera sido mucho más original dotarle de otro tipo de arsenales? No lo sé, me echó bastante para atrás cuando pasó eso y literalmente quité el videojuego. Me puse a jugar a otros y lo acabé dejando aparcado y no lo he vuelto a tocar. Por eso es lo que digo. Ya sabéis, si seguís esta sección desde el primer capítulo, yo comento que ni te recomiendo ningún videojuego de estos ni te estoy diciendo que lo vayas a jugar o que no lo vayas a jugar porque a mí me parece que bueno, me parezca malo. No te estoy recomendando ningún videojuego. Pero tampoco voy a dar mi opinión de ningún videojuego el cual yo no considero al 100% un Metro Ibania. Sí que es cierto que si está considerado en Steam o tiene la pestaña como de Metro Ibania en Steam, lo pruebo y si lo pruebo y me lo paso, hablaré de él. Luego lo trataré como corresponda. Pero si no me he pasado ninguno de esos videojuegos, no voy a hablar de ellos. Aquí simplemente estoy utilizando lo de Mirror of Fate simplemente para que entendáis a dónde quiero llegar con lo de Metroid Dread. Bien, no opino de un videojuego el cual evidentemente no me he terminado. Sin embargo, poco tiempo después, esta compañía lanzaría otro Metro Ibania pero en esta ocasión de manos de Nintendo con el remake del Metroid 2. Esto me enteré yo, ¿vale? Por el simple hecho de que un fan, creo que era argentino, creo que se llamaba Doctor M o algo así, ¿vale? El cual estaba haciendo el remake del Metroid 2 de Game Boy, no 2, 2, Metroid 2, ¿vale? El cual se tiró prácticamente 10 años y justo cuando el tío liberó ya el videojuego que ya estaba terminado, alguien de Nintendo le envió un correo, una carta diciéndole que eliminase el archivo o le podía caer una demanda que te flipa, ¿sabes? Y evidentemente el chaval eliminó el archivo, que no importa porque al fin de cuentas una vez que se ha subido y alguien le haya dado tiempo a bajarlo, eso va a estar pululando por la red hasta los días de lo... hasta que reviente internet. Vamos, a día de hoy te puedes hacer con ese juego como te salga de los cojones. Y entiendo el motivo por el cual Nintendo tiró abajo ese proyecto. Evidentemente, coño, si estás haciendo un remake justo del 2, que justo ese también era un remake, pues dices, no, pues es que a ver, es que vas a meter, vas a mezclar lo que es la opinión de la gente a la hora de valorar nuestro propio remake con el del fan. Y de hecho es lo que pasó, de hecho en YouTube se subieron un montón de vídeos diciendo, ¿cuál te gusta más? ¿El remake original de Mercury Steam o el remake hecho por un fan? Esto lo veo cada cual que elija el que quiera y ya está. Yo, para mí, es, coño, pues en vez de tener un remake hecho por solamente Nintendo, tengo dos remakes. Uno hecho por un fan que está de la hostia y un remake hecho por Nintendo que también está de la hostia. Entonces entiendo por qué lo tirase, porque ya estaban trabajando en el remake. Así que, el remake salió también para Nintendo 3DS y exactamente lo mismo que me pasó con el Castlevania Loro Shadow Mirror of Fate. No tengo una 3DS. Y obviamente no me voy a comprar una 3DS para uno o dos juegos porque no, el catálogo que tiene Nintendo 3DS no estoy diciendo que me parezca malo, pero no me atrae nada a mí en específico. ¿Cuál es el problema? Que con Castlevania sí que podías tener esa suerte de que Konami te lanzase ese videojuego para PC, cosa que hizo, pero esto no va a pasar con un juego de Nintendo, al menos no por el momento. que quién sabe, porque fíjate, Sony está lanzando sus juegos exclusivos de PlayStation, los está lanzando en Steam. Así que, no me sorprendería nada que acabase Nintendo haciendo esto si está viendo que igual a Sony le está yendo rentable lanzar sus IPs. Al fin de cuentas, ya han dado el dinero que tenían que dar en la consola, pues yo qué sé, imagínate que ahora Nintendo anuncia una Switch 2, ¿vale? y la gente no... que quiera jugar, yo qué sé, pues al Zelda Breath of the Wild, pero no quiere comprarse una Switch, que me sorprendería por la cantidad de consolas Switch que se ha vendido. Pero vamos, que si Nintendo quisiera sacar más dinero de ese videojuego, simplemente o lo pasaría a su nueva consola o lo sacas en PC, ¿sabes? Y que la gente de PC lo disfrute sin tener que comprarse una Switch. Igual no sacas mucho beneficio, no lo sé, no sé cómo funciona esto, pero vamos, que lo que sí sé es que por el momento Nintendo no te iba a sacar esos juegos para PC, así que o te haces con una Nintendo 3DS o tienes un buen equipo y tienes que esperar de que el emulador de la Nintendo 3DS vaya lo suficientemente bien como para que corra ese videojuego. Da la casualidad que después de un tiempo sí que he podido jugarlo ya que el emulador corre bastante bien, a mí no me va perfecto del todo, me pega igual alguna que otra bajada de FPS, es un milisegundo, ¿vale? Me pega un palocillo y pan, pero nada que no impida jugar y disfrutar el videojuego, así que me puse a jugar al videojuego y me estaba gustando, me estaba gustando, pero cuando lo terminé, mi conclusión, de la cual ya la veréis en su video correspondiente, no fue mayor que la que me transmitió, por ejemplo, Metroid Fusion de Game Boy Advance o Metroid Zero Mission, tampoco es que esperaba yo que ningún Metroid a partir de Super Metroid llegase a la altura de lo que me gusta Super Metroid, pero porque eso simplemente es, yo que sé, el cariño que le tengo a ese videojuego es el primero, entonces es complicado que una IP nueva de Metroid pueda llegar a gustarme tanto como Super Metroid, sin embargo, ya has podido ver que la puntuación que le he dado a este es de un 9, la misma que tiene Super Metroid, coño, ¿qué ha hecho Dread realmente para llegar a esa puntuación? y eso es a lo que voy, cuando Nintendo presentó el trailer de Metroid Dread, dije, vale, se nota muchísimo sin lugar a dudas que este Metroid lo está haciendo Mercury Steam, ¿vale? porque se asemejaba mucho a lo que habíamos visto en el de 3DS o lo que yo había visto en el de 3DS, sin embargo, dije, bueno, a ver, al menos doy gracias de que, coño, sigue siendo en 2D, ¿vale? porque yo me mareo con los juegos en primera persona, de hecho, me mareo incluso viendo a la gente jugar a esos juegos en primera persona, ya ni te cuento jugarlos yo, así que, por desgracia, no pude jugar a ningún Metroid Prime y sí que cuando anunciaron el logo de Metroid Prime la gente saltó, ¿vale? la alegría y todo eso, a mí, sí, me alegro por ellos pero a mí realmente, pues no me beneficia nada porque es que no lo voy a jugar porque no puedo jugarlo porque me mareo, ¿sabes? entiendo el cambio, me parece bien el cambio del 2D al 3D con la saga Metroid igual lo mismo que me pareció con Mario al Mario 64 pero no puedo jugar a un juego en el cual directamente estoy jugando 10 minutos y ya estoy que hecho la papa, ¿sabes? ¿no? Entonces, sí, vale, muy chulo que anuncies un Metroid Red pero ¿qué pasa con los 2D? o sea, coño, no sé, están en auge los Metroidvanias en 2D tipo Indie a día de hoy mira Hollow Knight mira Blasphemus mira a Eternal Noctis o sea, mira los Oris es que hay muchos, ¿vale? que están vendiendo bien, ¿sabes? para ser Indies coño, pues igual no te va a llegar a las ventas que te puede llegar o Metroid Prime pero coño, te ha ido bien el año fiscal, ¿vale? porque no nos ofreces un 1 en 2D pero claro, cuando ves que lo hace Mercury Steam dices espero al menos que como mínimo mejoren las carencias que tenía el remake del 2D para 3DS evidentemente yo me conformaba simplemente con el hecho de que coño, pues si está igual de bien como está el de 3DS pues yo me conformo con eso y fíjate por donde me sorprendió pero muchísimo y para bien a ver, lo primero que tengo que decir es que me flipa el diseño de la nueva armadura de Samus ¿vale? es con diferencia el que más me gusta de todos pero con diferencia me explico ya os he dicho que no he podido jugar a los Metroid Prime sin embargo sí que he visto los trajes de Metroid Prime no me reconozco los nombres ¿vale? ahí eso tienes que perdonarme porque pues no he profundizado en eso sin embargo yo siempre me quedaba con el diseño clásico del traje de Samus de Super Metroid ¿vale? el que fusionas con el Varia y el Gravity Suite ¿vale? que acaba siendo moradito con esas sombreras y esa coño era imponente el traje de Metroid Fusion no me disgustó ¿vale? porque entiendo que si hiciese ese traje de esa manera para darle esa impresión al jugador de una Samus débil frente a lo que se le va a venir y no podrías hacerlo si le pones el mismo traje clásico ¿vale? porque es lo que os digo el traje completo de Samus cuando tienes el Varia y el Gravity Suite impone bastante entonces si tú lo que quieres hacer es que no imponga pues obviamente vas a tener que cambiar el diseño o simplemente pues no querrían utilizar el mismo diseño del traje de Samus todo el rato y lo cambiaron ya sea que te pueda gustar más o ya sea que te puede gustar menos a mí en el caso personal pues me gusta menos que el traje clásico pero posiblemente pueda existir gente que a la cual pues coño pues le guste más ¿no? el del Metroid Fusion y ya os digo si tuviese que elegir me quedaría con el de Super Nintendo pero tampoco quiere decir que no haya trajes que no me hayan gustado a mí los trajes con el Fazon de los Metroid Prime a mí me han gustado no sé si era uno blanco creo que era uno blanco que tiene lo que no sé es en cuál en el primero que estoy seguro que no era lo que no sé si ese es en el Metroid Prime 2 o en el Metroid Prime 3 sé que en alguno de esos tiene un traje blanco el cual pues el diseño me molaba bastante pero el que nos han presentado en Metroid Dread me parece sublime o sea es que me flipa las tres variantes de ese traje pero todas o sea el primero que es a ver nosotros cuando iniciamos el juego en la intro ¿vale? podemos ver que Samus lleva un traje supuestamente debería ser la evolución del traje del Metroid Fusion ¿vale? no llega a ser igualito que el del Metroid Fusion pero mayormente viene a dar a entender eso ya que el traje automáticamente se va regenerando con el tiempo incluso después de haber sufrido lo que sufrió su traje en el Fusion ¿no? así que como el traje va regenerándose pues es diferente al del Fusion y ya estaba muy guapo ese pero claro cuando nosotros iniciamos el videojuego lo perdemos todo evidentemente esto es una mecánica que tiene que tener todos los Metroids sí o sí porque a diferencia de los Castlevania ¿vale? que como son diferentes protagonistas no necesitas el coger y reiniciar a un personaje como es en el caso de Samus simplemente si tú juegas a Castlevania Symphony of the Night pues coño estás jugando con la Luca pero luego cuando juegas a Castlevania Circle of the Moon es con Nathan luego cuando juegas al Harmony of Dissonance es con ¿cómo se llamaba? el del Harmony of Dissonance Juste Juste Bedmond me explico son diferentes personajes lo cuales no necesitas el decir ah no es que ahora estás jugando a Castlevania Symphony of the Night 2 o Castlevania X ¿vale? llámalo como quieras pero es el mismo protagonista que el del juego anterior vamos a poner a Lucar ¿vale? porque posiblemente sea el que más conoce la gente aunque parezca tanto a Lucar como Rister ¿vale? posiblemente sea los más conocidos de los juegos de la saga Castlevania ¿vale? entonces claro evidentemente si tú ves como que acabaste Castlevania Symphony of the Night con a Lucar hasta los topes y estás iniciando otro videojuego y te han quitado los poderes sí que ha pasado con Soma ¿vale? ha pasado porque tú te pasas el Castlevania Aria of Sorrow y luego tienes la continuación que es el Dan of Sorrow y todo lo que tenías en el Aria lo has perdido en el Dan of Sorrow tienes que empezar de cero incluso todas las almas pero solamente ha habido ese caso pero en el caso del Metroid pues tienes el Metroid 1 Metroid 2 Super Metroid el Fusion y ahora tienes el Dread ¿vale? que es en ese orden evidentemente si encima contamos los remakes que es el Zero Mission y el remake del 2 en todos y cada uno de ellos Samos vuelve a su traje inicial a excepción del Fusion ¿vale? porque por el Parásito X se le corrompió el traje patapín patapal ya tenían una excusa para resetear las habilidades a Samos porque evidentemente Samos cuando terminas cualquier de los videojuegos a partir de Super Metroid para adelante evidentemente no podemos contar ni el 1 ni el 2 porque era bastante más limitado ¿vale? aunque sí que tenía ciertas habilidades que las mantuvo a lo largo pero no tenía esa cantidad de trajes creo que en el 2 en el Metroid 2 sí que tenías el Varia o el Gravity uno de los dos tenías lo cual no sabía si eran los dos o incluso tiene los dos no tengo ni idea nunca lo jugué ¿vale? yo solo jugué al remake entonces no tengo ni idea pero vamos que la mayoría conoce los trajes es a partir de Super Metroid ¿vale? porque coño estás en colores son 16 bits no es una consola de con una pantallita monocromática creo que se dice la palabra que es verde y ya está ¿sabes? o sea yo creo que hicieron ese cambio de creo que también en el primero podías cambiar de traje pero no no estaba el Gravity uno de los dos no estaba lo que no sé es en cual ¿vale? pero bueno ¿qué es lo de menos? que lo que quiero decir es que dices coño pues está muy bien ¿vale? pero pero tienes que reseteárselo tienes que reseteárselo ¿por qué? porque es que literalmente hay magias por ejemplo el Screw Attack que eso no puedes iniciar un juego nuevo con eso porque es que literalmente revientas a todos los enemigos da igual el Super Metroid lo mismo ¿vale? en el momento en el que coges el Screw Attack fusionado con el Space Jump literalmente revientas a la mayoría de los enemigos y Metroid Dread no es una excepción ni siquiera el remake ni tan siquiera el remake del 1 ¿vale? ni el remake del 1 ni el remake del 2 ni en el Fusion ni en el Super Metroid ni en el Dread el Screw Attack puede estar de inicio del juego porque es que el Screw Attack literalmente elimina voces incluso entonces evidentemente tienes que resetearlo ¿cuál es el problema? que sigue siendo Samos entonces ¿hasta qué punto va a llegar Nintendo de trabajarse historias en las cuales van a iniciar un juego en 2D tipo Metroidvania de Metroid en el cual tengan que buscarse la manera como sea posible de la manga para que cuando tú empieces ese videojuego te quiten lo que has obtenido ¿vale? del juego anterior porque por ejemplo Metroid Dread es la continuación directa de Metroid Fusion y tú cuando terminas Metroid Fusion tienes un montón de poderes entonces ¿qué ha pasado con esos poderes? pues se lo curran y te los quitan de hecho la manera de quitarte los poderes de Metroid Fusion me parece correctísima ¿vale? o sea un parásito que tras eliminar a todos los Metroiders que eran los depredadores naturales de ese parásito al no estar ese parásito se multiplica y encima como bien dice su nombre parásito este se apodera del huésped lo mimetiza y lo transforma haciéndose aún mucho más poderoso y más agresivo de lo que era el bicho en sí y puede clonarse o sea es que es la re hostia y que eso se adentrase en el cuerpo de Samus el cual le tuvieron que inyectar células Metroid porque como bien he dicho era su depredador natural pues evidentemente entre que le tienes que quitar la armadura quirúrgicamente porque se ha corrompido prácticamente todo tu traje evidentemente has perdido gran parte de tu poder tiene mucho sentido y como podemos hacer que lo que recuperaste de poder en Metroid Fusion lo pierdas en Metroid Dread ¿vale? pues sencillamente añadimos que lo que lo que te ha llamado a venir a este planeta sea un propósito ¿vale? y el propósito eres tú ¿vale? o sea tú no vienes al planeta por el vídeo que te he enviado a la Federación Galáctica de como que el parásito X que tú creías que lo habías exterminado sigue existiendo sino que vienes a este planeta engañada y quien te encuentras era algo lo que yo realmente siempre he querido que hicieran y que rara vez lo han hecho en los 2D bueno los Metroid Banias desconozco el de los Metroid Prime ¿vale? que creo que sí que son ruinas pero creo que no llegas a ver a ningún chozo vivo y aquí sí digo cuando vi al jefe con el que te enfrentas en la intro dije joder es que eso está claro que es un chozo y lo que está más claro que el agua es que ese tipo lo que porta es una armadura como la que tienes tú o sea ese tío es un guerrero es un chozo guerrero porque lleva lleva un suite igual que tú o sea evidentemente no es idéntico pero coño que es la misma o sea al fin de cuentas son los creadores del traje de Samus dije joder que puta madre tío o sea directamente ya nos estás presentando un chozo o sea esto tiene que pintar que te cagas o sea por favor por fin voy a ver algo de los chozos vivos y joder la historia me encantó sinceramente y el motivo por el cual pierde Samus los poderes en Metroid también me parece que está bastante bien siempre y cuando se le ocurren así de bien a mí por mí encantado pero también os voy a decir con la mano en el pecho es que me da igual me da igual si a mí lo que me importa es que me sigan sacando Metroids en 2D tipo Metroibania me da igual que la excusa de quitarle los poderes a Samus sea la más barata que te vas a encontrar en el mercado me la suda porque yo lo que quiero es jugar a un juego de Metroid ¿vale? y ya está claro siempre y cuando sea un Metroibania sea en 2D no me vale un Prime ¿vale? porque ya sabéis que no puedo que me mareo y tengo que decir que el traje de Metroid Dread es que me parece increíble todas las versiones que hay es mi favorito con diferencia y yo creí que no iba a superar al al del Baria y el Gravity Suites fusionados que vimos en Super Metroid ¿vale? pero es que el del Dread me flipa o sea me encanta lo bien hecho que está y lo increíblemente detallado y la cantidad de animaciones y lo increíblemente bien que se ve y el trabajazo que ha hecho Mercury Steam con las animaciones en 3D de Samus de Metroid Dread es chapo o sea es que sin duda alguna esa compañía no tuvo muy buena inicio ¿vale? con el tema de los Castlevania porque con el Oro Shadow 2 tuvo bastante mala prensa la gente se quejó muchísimo de ese videojuego y de muchísimas cosas y encima no ayudó que el director del proyecto saliese a intentar defender el videojuego ¿vale? porque a la gente no le interesa que tú vayas a defender o sea no le interesa tu opinión con respecto al videojuego lo que a la gente le interesa es que esto que has hecho no nos ha gustado y me da igual lo que tú digas o sea lo único que vas a provocar es que encima de abrir la boca lo que vas a conseguir es que la gente encima te eche más mierda y luego claro pues tampoco sabemos el presupuesto que tuvieron para hacer el remake del Metroid Dross del Metroid 2 siempre digo Dross porque como digo Metroid ya me sale el Dross directamente cuando es 2 simplemente es un maldito 2 como bien digo no sé cuánto presupuesto tendría para poder hacer ese videojuego y tampoco hay mucho margen al fin de cuentas aunque sea un remake siempre tienes que ceñirte a ciertos pasos del juego original y claro con Metroid Dross seguramente sí que se pudieron tomar lo que es más libertad y se nota vale se nota uno de los problemas que tenía yo con el remake del Metroid 2 es que el flujo vale yo esto para mí esto es algo bastante importante y es que cuando un juego tiene unas mecánicas en las cuales te hace ir lento en el videojuego no me disgusta pero no creo que sea la mejor opción para mí y esto era un problema que tiene de base el remake del 2 y yo creí que esto también iba a pasar con Dread porque a fin de cuentas no deja de ser la misma compañía la que lo está haciendo y aunque pueda mejorar muchos aspectos de lo que a la gente le gustó o no le gustó del remake del 2 hay mucha gente como yo que por ejemplo simplemente coge y hace un video y da su opinión y poco más o sea no va por ahí a foros o le envía cartas a Nintendo diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta porque al fin de cuentas no soy más que un pelagato y a mí me gusta que la compañía me sorprenda o sea si le tengo que decir es que esto no me gusta pero él te va a decir ¿qué cojones eres tú? a ver o sea no nosotros hacemos un videojuego luego vemos si de toda la gente que lo ha comprado todos coinciden en la misma queja entonces si todos coinciden o la gran mayoría coincide en la misma queja si tenemos que lanzar un siguiente proyecto coño pues evidentemente vamos a corregir eso véase Ori vale el Ori 2 el sistema de guardado del primer Ori a la gente no le gustó a la mayoría de la gente no le gustó y en el 2 lo eliminaron por completo pero bueno ya hablaremos de esos videojuegos porque también empiezo a traer esos dos vale pero es lo que quiero decir entonces ¿para qué me voy a molestar yo en ir a Nintendo y decirle que porque igual lo que a mí me molesta que es el flujo del videojuego igual a la mayoría ni siquiera se da cuenta y lo pasa por alto dándole completamente igual a mí no y esto viene a raíz del sistema de parry ¿vale? ¿qué pasa? que el parry tú cuando realizas un parry y lo realizas bien el momento en el que le has dado el parry puedes pulsar el botón de disparo si lo haces en el tiempo correcto el daño que inflinge eso es muy elevado prácticamente eliminando a un enemigo de un golpe evidentemente tienes que haber realizado un parry correcto si no haces un parry tienes que darle bastantes disparos de tu disparo básico que tienes hasta que no potencias ese disparo esos bichos los primeros incluso del videojuego aguantan bastante otra solución es dispararle misiles pero claro estos no están tan coreografiados o tan estáticamente colocados como estaban por ejemplo en Super Metroid por las limitaciones que tenía el tema de disparar en Super Metroid ya que solo podíamos disparar en 8 direcciones sin embargo en Metroid Dread y en el remake también incluyeron un disparo en 360 grados claro pero si son máquinas de absorber daño los enemigos pues evidentemente si no tiras del parry muchos de estos te van a infligir mucho daño ¿por qué? porque les estás disparando piensas que van a morir de 2 o 3 disparos pero no no mueren entonces te embisten igual luego se mueren con un cuarto ¿vale? o igual simplemente con un super misil lo puedes matar pero si no lo haces te van a embestir y te van a quitar bastante vida y evidentemente si no haces el parry pues vas a estar sufriendo constantemente daños y puedes llegar a morir sin contar que claro también tienes muchos entornos que te hacen daño y muchas cosas así entonces eso eso baja bastante el ritmo del juego y es como os he dicho al tener el el disparo en 360 grados el cual no podemos desplazarnos en ningún momento para poder apuntar en 360 grados pues evidentemente pues más que te frena evidentemente el juego puede disparar en 360 grados sin estar frenándote pero no vas a tener esa precisión de cuando estás quieto ni de lejos porque nosotros necesitamos apretar un botón para activar el apuntado en 360 grados pero no quiere decir que Samus no apunte ya de por sí en 360 grados porque lo apunta pero claro tú yo que sé sin estar quieto o sin que se ralentice la pantalla o haga algo parecido el disparar apuntando en ciertos puntos exactos con el analógico es complicado y eso es a donde yo voy los enemigos no están posicionados de tal manera en el cual un disparo en diagonal te vale no sabes que se están desplazando constantemente y el intentar golpearles con un misil o con diferentes disparos pues no es fácil entonces lo mejor es el parry pero eso baja el ritmo del juego y esto claro cuando lo enseñaron en Metroid Dread el trailer se veía que mantenía sin embargo aquí lo han cambiado por completo cosa que me ha flipado pero una cantidad que no os podéis ni imaginar no me lo esperaba ni de lejos para primero para empezar lo primero que han añadido vale diferente es un deslizamiento vale Samus en vez de transformarse en morfosfera cosa que es lo primerito que prácticamente coges en la mayoría de los Metroids en este videojuego no entonces para que puedas hacer que Samus se adentre en zonas en la cual requerirías el tener la morfosfera pues evidentemente le añadieron un deslizamiento esto esto aparte de que aligera la de Dios pero mogollón aligera el juego una barbaridad porque el hecho de que tú vas corriendo hacia una zona y en vez de coger y agacharte y transformarte en morfosfera que sería dos hacia abajo vale en el caso de la 3DS bastaba con tocar la pantalla táctil y automáticamente Samus se transformaba en morfosfera pero bueno aquí luego aquí tiene un botón vale tú vas corriendo apretas el botón y automáticamente se transforma en morfosfera y avanza que es lo que pasa que para poder transformarte en morfosfera en el metroidred tienes que estar quieto vale si le das dos abajo te transformas pero si quieres transformarte a través del botón tienes que estar quieto ¿por qué? porque es el mismo botón en el cual haces el deslizamiento y está tan bien pensado de que si tú te adentras en una zona en la cual deberías de entrar con morfosfera vale pero está a ras del suelo y tú haces el deslizamiento automáticamente Samus irá deslizándose hasta que alcance la salida y si tienes la morfosfera en el momento en el que te metes en eso deslizándose llega al punto en el cual lo que es la distancia que recorrería de por sí el deslizamiento automáticamente se transforma en morfosfera sin frenarte y a esto añádele que como bien os comenté lo del tema del parry del remake en el cual tenías que hacerlo quieto no podías hacerlo de otra manera vale en Metroid Rail me lo mejoraron considerablemente puedes hacer el parry estando quieto puedes hacer el parry corriendo puedes hacer el parry agachado puedes hacer el parry estando en morfosfera puedes hacer el parry deslizándote y puedes hacer el parry saltando o sea es que tú mira la cantidad que han añadido en comparación lo que tiene por ejemplo el remake del 2 para la 3DS es que es una barbaridad el otro solo tenías uno y solo lo podías hacer en el suelo aquí lo puedes hacer de todas las maneras y no solamente lo haces de todas las maneras sino que la animación cambia vale no es lo mismo el parry cuando lo haces quieto que el mismo movimiento que cuando lo haces corriendo ni exactamente lo mismo cuando lo haces saltando ni exactamente lo mismo cuando estás en morfosfera o haciéndote el deslizamiento y encima para colmo del olmo como también nos podemos agarrar en las paredes de color azul ya que es una nueva habilidad también lo puede hacer estando en esas paredes o sea es que es increíble vale esto que es lo que provoca esto lo que provoca es que cuando tú vayas de un lado a otro y veas que el enemigo te está haciendo esa lucecita que es para parrearle pues evidentemente tú no te paras vale para darle al parry simplemente sigues avanzando y cuando te va a dar el impacto a ti le das al botón pa y ya está y automáticamente disparas y eso revienta en esa función cumple exactamente igual que el otro un momento en el que realizamos un parry el daño va a ser mucho más mayor que cualquier otro tipo de proyectil que tengamos vale el daño es considerablemente elevado y el juego encima te enseña vale te enseña que hacerlo está muy bien aparte de eso le han añadido muchas más habilidades de las que ya de por si tenía Samus en cualquier otro videojuego evidentemente han añadido también algunos temas tipos de disparos nuevos vale que es el difusor ese no estaba así que teníamos por ejemplo el wave beam que es el que te permitía traspasar paredes teníamos el charge beam que es el que nos permitiría cargar y lanzar un proyectil mucho más gordo teníamos el spacer que es el que se dividía en tres y luego teníamos el ice beam que aquí no podemos tener el ice beam porque sigue la línea argumental del metroid fusion y el metroid fusion al habernos inyectado células metroid que son enemigos bastante débiles al hielo nosotros no podemos utilizar con nuestro traje proyectiles de hielo sin embargo en el metroid fusion lo que podíamos utilizar eran misiles de hielo que también lo han incluido aquí pero bueno paso a paso vale aparte de eso luego teníamos el el plasma beam vale y ya está no teníamos más luego teníamos el hiper beam pero el hiper beam solo funciona al final del juego así que no merece mucho la pena porque no es no es un rayo que podemos sacarle más partido que el escapar de la batalla final y se acabó bueno aquí le han puesto uno que es difusor que es lo que hace nosotros disparamos y suelta como unas explosiones alrededor que sinceramente no me parece la gran panacea pero sí que le saca su uso vale porque hay muchísimas zonas las cuales tenemos que utilizar este tipo de disparo lo cual está bastante bien y está calculado al milímetro porque si nos hubiesen dado el wave beam antes de tiempo el difusor no tendría ningún sentido al igual que no tiene ningún sentido el doble salto a ver sí que le sacamos partido pero no le sacamos partido durante mucho tiempo porque recordemos que a ver a no ser que literalmente hubiesen eliminado el space jump evidentemente para que el doble salto tuviese más efectividad pues obviamente en el momento en el que el juego te incluye el space jump el doble salto pues como que carece de sentido te sirve para hacerte tres o cuatro cosillas y luego ya cuando consigues el salto espacial pues a tomar viento con culo porque no le vas a sacar partido porque ya puedes saltar tantas veces como quieras pero en cambio el añadido del dash me parece increíble el añadido del del tema de hacernos invisibles con el Aeon también me gustó muchísimo en general me gustó muchísimo lo que es el tema de las nuevas habilidades y las habilidades que ya rescataron como por ejemplo el speed booster el de poder acelerar está muy bien implementado porque en el de Super Metroid solo podíamos o en el cero misión y en el fusión solo podíamos ir hacia la izquierda o hacia la derecha hacia arriba o en cualquiera de las diagonales arriba y ya está aquí podemos ir en cualquier dirección o sea arriba abajo izquierda derecha diagonal arriba cualquiera de las dos o diagonal abajo cualquiera de las dos eso está genial le da muchísimo juego aparte de que también han añadido más habilidades como por ejemplo el disparar ráfagas de misiles el de poner un tipo de bombita la cual hace una explosión en cruz que nos facilita llegar y alcanzar ciertas zonas que no podríamos con el rotosalto que es el saltar estando en morfosfera está genial la historia me gustó muchísimo la música quizás no destaca tanto ni tampoco es tan inmersiva como lo que me pareció a mi Super Metroid pero es correcta sabes o sea a mi personalmente me gustó y la trama también me gustó bastante por lo que os comento sabes llevo un mogollón de Metroys en mis espaldas y siempre me gustó poder interactuar con un chozo al fin de cuentas coño es la tribu que crió a Samus es la tribu la que le dio sus células para que pudiese aguantar el entorno extremo de Cebes y es el que le dio el traje sabes digo coño donde cojones está esta puta tribu tan avanzada sabes ha desaparecido del puto cosmos y me encantó el poder encontrarme a gente de la tribu de los chozos en este videojuego en general o sea quizás una de las pegas que tengo es el tema de los emis vale hay un 7 en total y están en todas las áreas hay un emis en todas las áreas están en áreas específicas te aparecen marcadas en el mapa o al menos las puedes diferenciar pero es que te tocan te matan o sea la posibilidad de librarte de un ataque de un emis es nula creo que es un 1% o incluso menos que un 1% de salir vivo de eso que es lo que pasa que estamos entre un metroidvania un juego el cual es laberíntico y a diferencia de lo que hacía metroidfusion con el parásito x y el sa x vale que estaba en sitios específicos y no tenías que huir de él sino que tenías que ser cauto y quitando alguna que otra en la que sí que tenías que salir corriendo no eran zonas demasiado largas ni tampoco hacían que el jugador se sintiese como por así decirlo agobiado de tener que repetir 50 veces la misma zona o sea te creaba tensión y lo conseguía sin embargo supongo que los temas de los emis en metroidread fue diseñado precisamente para eso para provocarte esa tensión pero realmente yo no creo que provoque tensión sino que lo que provoca es molestia molestia ¿por qué? porque mayormente metroid vale metroidread es laberíntico ¿y qué pasa? que muchas veces te vas a perder y muchas veces te vas a topar con una salida que no es esa y estás dando vueltas y tienes que volver a entrar y te puede coger y te va a matar entonces en el momento en el que ves de que te está matando y te está matando y te está matando hasta que consigues escapar de él y consigues adentrarte en la puerta en la que te permite continuar obviamente pues coño acabas molesto pero porque es que ni siquiera te da un poquito de margen ¿sabes? sí que te puedes soltar y te puedes liberar de un ataque de un emis pero es difícil de narices muy 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 difícil muy complicado y yo personalmente es lo que os digo en Metroid Fusion sí que consiguió esa atmósfera pero en Metroid Dread no lo consiguió no me disgusta el tema de los emis ¿vale? tampoco lo malinterpretéis no estoy diciendo que me parezca malo ni que no debería de estar pero sí que es cierto que yo hubiera preferido otro tipo de cosas de hecho hubiera preferido que fuesen minibosses o bosses ¿vale? el cual me puede costar un reto me va a matar unas cuantas veces hasta que me aprenda sus patrones y lo que voy a tener a cambio pues es lo mismo que obtienes al matar un Nemi pero es lo que os comento o sea al cabo pues coño se vuelve un poquito estresante más que provocarme esa sensación de miedo ¿sabes? yo creo que lo hubiera planteado de otra manera pero también es lo que os digo yo no juzgo un videojuego entero por una mecánica que a mí no me haya convencido porque ya os digo no me disgustó simplemente hubiera preferido otra cosa de hecho me he pasado Metroid Dread como unas 4 o 5 veces le he metido un speed round me lo he pasado en normal en difícil le he sacado lo que es el 100% de los objetos no he sacado todas las imágenes pero vamos que estoy segurísimo al 100% de que lo voy a rejugar unas cuantas veces más con el tiempo ¿vale? porque me ha gustado mucho y no hay mucho más que añadir porque es que literalmente prácticamente todo quitando menos lo de los emis ¿vale? que en sí no me disgustó y por ahí y a raíz de eso no tiene más puntuación que el 9 ¿vale? quizás la otra cosa que tampoco me convenció del todo es que en este videojuego las zonas no están interconectadas como estaban por ejemplo en Super Metroid aquí se conectan a través de teletransportes ascensores o tranvías bueno tranvías es que no sé cómo llamarlo eso yo creo que es como un tranvía pero vamos que tú no puedes acceder a una zona rompiendo una pared o metiéndote por un hueco no no sino que la única manera de acceder a una zona es a través de esto y eso son las cargas del juego al ser un juego tan grande y tener las zonas tan grandes pues evidentemente tienen esas cargas a mí personalmente no me he convencido del todo pero tampoco me disgusta es lo que os digo o sea si no coño no le hubiera dado un 9 el juego me ha encantado ojalá y lo digo de aquí vale desde el ya que si nintendo tiene pensado lanzar otro metroid en 2d con el tiempo coño que se lo den a mercury steam porque esta compañía ya lo tiene pillado pero completamente el concepto de cómo tiene que ser un metroid en 2d pero vamos pero sin lugar a dudas porque todas las mejoras que le han añadido a este videojuego con respeto al anterior son muy notorias y a mí me ha fascinado fascinado y ya está ya os digo no hay mucho más que añadir espero que os haya gustado este séptimo capítulo os leo en comentarios y os lo respondo y nos vemos en el siguiente que paséis un buen día y chao chao gente